¡Ey! Tiene que decir que padre ¡Oye! ¡Y chumar, hermano! ¡Ey! No hay caminos en el cual ¡Oye! ¡Ey, mamí! El pueblo es bien sencillo Todo el mundo se va Y cuando yo diga Siéntense El primero que se sienta gana ¿Ya? Y el último que se sienta pierde Ustedes hacen lo mismo ¿Ok? El primero que se sienta gana ¡Oye! ¡Oye! ¡No he dicho nada todavía! ¡Nada! Yo tengo que decir Siéntense A ver ¿Qué palabra tengo que decir?